Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Hoy les quiero contar cómo hacemos para dormir muy tranquilos a bordo del Tupac Amaru con el barco alfondeo. Es decir, usando nuestra propia ancla y cadena para agarrarnos del fondo como única herramienta de seguridad. Esto no es un video sobre cómo fondear, eso espero que lo sepan hacer, si no, lo pueden buscar. Esto es un video sobre cómo hacer para estar tranquilos de que el barco no se movió de ahí de donde lo dejamos. ¿Cómo hacemos nosotros para irnos a tierra, por ejemplo, poder perderlo de vista, dejarlo fondeado en un lugar y estar seguros de que no entró un viento inesperado, una corriente, un oleaje que, totalmente impredecibles, hicieran que el ancla se desplace por el fondo, es decir, que garré y que con ella se lleve nuestro barco a una situación peligrosa, como puede ser arriba de otros barcos, arriba de un fondo de piedra, arriba de la arena, cualquier cosa así. Esta es la peor pesadilla de todos los que vivimos a bordo. La gente piensa que son las tormentas en el mar y qué sé yo, pero no. Esta es la manera por la cual verdaderamente se pierden muchos barcos. Bueno, mi solución fue armar una alarma de fondeo. Esto es un dispositivo, un sistema, que me avisa, ya sea sonando una sirena si estoy a bordo o mandándome mensajes al celular, si el barco sale de un radio de seguridad que yo le configuro. De esta manera podemos estar muy tranquilos. Lo hice programando una Raspberry Pi, que para quienes no saben es una microcomputadora muy poderosa, con muchas capacidades, y de paso armé un sistema de monitoreo completo para el barco, de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a este barco y sus posibilidades. Por ejemplo, automaticé el horario de prendido y apagado de distintos sistemas, puedo ver el estado de las baterías de cualquier lugar, puedo ver también, controlar que no haya una presencia a bordo mientras yo no estoy, un montón de cosas más. Les voy a mostrar cómo lo armé, les voy a mostrar todas mis herramientas, de qué manera lo pude construir y programar, para que ustedes si quieran puedan armarse el propio para sus barcos. Así que, si les interesa, quédense en este video que les cuento todo lo que tienen que saber. Somos Manu y Raúl. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Solmar como hogar. El Tupac Amaru es un albión 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Karoff, con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco. Hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección. Y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema. No acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza. Y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Bueno, les voy a contar cómo llegué a incorporar una Raspberry Pi a el Tupac Amaru. En nuestro barco tenemos una IS, una IS clase B, tipo transpondedor, que lo que hace es, para quienes no saben, transmitir la información de mi barco a todos los barcos que están alrededor mío. Les dice qué estoy haciendo, hacia dónde voy, con qué velocidad, quién soy. Y también recibe la información de todos los barcos que están alrededor mío. Y toda esa información a mí me sirve para verlos en una carta náutica y anticiparme a sus movimientos para evitar colisiones y abordajes. Bueno, esta información yo no la tenía disponible en el software con el que navego, que es Navionics. Navionics es un software muy popular de Garmin, que tiene las cartas náuticas súper actualizadas, las batimetrías están realimentadas por todos sus usuarios en el mundo. Es el software con el que elegimos navegar, por eso pagamos su suscripción. Así que esto no es publicidad, pero bueno, nosotros lo elegimos. Y queríamos poder ver esta información de la IS en el celular también, en los dispositivos en los que usamos el Navionics. Bueno, ahí es donde entró en juego la Raspberry Pi. La Raspberry Pi, como principal objeto cuando la incorporé, era poder obtener esos datos de la IS y retransmitirlos por Wi-Fi a todos los dispositivos con los cuales efectivamente usamos para navegar. Para eso incorporé este módulo CAN Bus, el MSP2515, que este modulito me permite conectarlo a la red en MEA del barco, que conecta todos los sensores del barco ya que estamos, no solo el AIS, sino también ecosonda, anemómetro, todos los sensores que pudiéramos tener a bordo, se comunican por algún protocolo de comunicación, en este caso en MEA 2000, con este modulito leemos en MEA 2000 y lo retransmitimos por la red Wi-Fi que ya tenemos en el barco gracias a Starlink, para poder verlo en todos los dispositivos con los que navegamos con Navionics. Mentira gente, en realidad no tenemos anemómetro, tampoco tenemos ecosonda, ojalá algún auspiciante se cope, pero la verdad que todavía no los pudimos incorporar. Si los tuviéramos, la mayoría, todos funcionan con este mismo bus en MEA 2000, así que podríamos ver esta información también en nuestro Navionics y en todos nuestros dispositivos a bordo. La Raspberry Pi corre un sistema de Linux, alguna distribución de Linux, en mi caso yo estoy usando el Raspbian original de Raspberry, pero hay una distro muy buena para esta aplicación que es Open Plotter. Open Plotter es una distribución de Linux para la redundancia que ya trae instaladas un montón de aplicaciones que nos pueden venir muy bien, como OpenCPN, Signal Key, todas cosas que yo después, van a ver que instalé en mi propia Raspberry, que en su sistema operativo pelado, la fui instalando una a una. Pero si hubiera instalado directamente ese sistema operativo, ya salía andando con todas estas aplicaciones ya preinstaladas. Ahora, la Raspberry ya tenía la información del AIS, de la propia posición del barco, o sea, sabe dónde estamos, sabe nuestra posición, nuestra Raspberry, gracias a que la lee del bus en MEA del barco. Aprovechando esto es que armé la alarma de fondeo. Si puedo saber dónde estamos, puedo también decir dónde soltamos el ancla y a partir de ahí calcular qué distancia tenemos del ancla. Esto lo armé todo muy simple con Node.red. Node.red lo instalé como plugin de Signal Key. El Signal Key a su vez fue el servidor a través del cual retransmitimos los datos del bus en MEA por la red Wi-Fi del barco. Esto está todo súper documentado en sus páginas web, vayan a echarle un vistazo a las páginas de Signal Key y Node.red. Node.red es un entorno de programación tipo low coding, muy simple, desarrollado por IBM hace un montón de años, que lo que hace es permitirnos programar con un esquema visual, un esquema de bloques visual, que los vamos interconectando y de esa manera concatenando la información de los sensores con decisiones que pueda ir tomando el programa. Este es mi programa que armé en Node.red, que controla no sólo la alarma de fondeo, sino a su vez incorporé muchas cosas más con los sensores que a su vez también incorporé a la Raspberry. Acá pueden ver el programa con todas mis cosas y si quieren se los dejo en la descripción del video para que lo bajen y lo importen en su Node.red, en su Raspberry, y levantan mi programa en su barco para poder cambiarlo, toquetearlo, hacer lo que quieran, adaptarlo a sus propias necesidades. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que esto lo estamos haciendo muy a pulmón, que la tarea de restaurar un barco es titánica y nuestro principal desafío es económico. Nos cuesta mucho seguir con esto que estamos haciendo y cualquier ayuda que nos puedan dar es súper bienvenida, ya saben. Por un lado suscribiéndose y dándole like al video, pero también ahora les dejamos un link en la descripción que es a nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que nos permite generar suscripciones para que ustedes puedan, de esa manera, acceder a beneficios y algunas cositas que les podemos ir acercando gracias a esa suscripción. Se suscriben aportando una pequeña cuota por mes y eso a nosotros nos da una mano enorme. Si te gustan nuestros videos, si te parece valioso lo que estamos haciendo, si te inspira algo, si nos conoces y querés ayudarnos de alguna manera, ya sabés, ahí está el link, eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Este dashboard que pude armar en Node.red lo puedo acceder desde cualquier lugar de donde esté, aunque no esté en la red local de mi barco. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago a través de Tailscale. Tailscale es un sistema que me permite generar una VPN virtual entre algunos dispositivos que se loguean con sus credenciales a esta red y de esa manera puedo saltear la protección que tiene Starlink que no me deja abrir los puertos y varias cosas más y puedo monitorear de manera remota el barco accediendo a través de la Raspberry Pi con Tailscale. Así que denle un vistazo a Tailscale que está súper útil para quienes usamos Starlink. Estoy acá en la playa de Portobelo. Es una noche hermosa, muy tranquila. Voy a mostrar un poco. Ahí está el muelle principal. Y por allá, en algún lugar del fondo, está el Tupac. Pero por suerte lo tenemos bajo control. Acá podemos ver la distancia del fondeo. Podemos ver todos sus sistemas de abordo. Y hay una función interesante que agregué, que se activa con este botón. Ahí lo apreté. Lo que hace es que parpadee la luz de fondeo. Ahí lo ven. Está parpadeando la luz de fondeo. Lo que nos ayuda a identificarlo. Si hay un montón de barcos, por ejemplo, fondeados en el mismo lugar. Queremos saber cuál es el nuestro. Es inconfundible el Tupac. Porque no solo parpadea, sino que además dice Tupac en código Morse. De esa manera, es imposible que no lo encontremos. Uno de los módulos que incorporé a la Raspberry es el BME280. Este modulito súper pequeño. Desarrollado por Bosch como lector de temperatura, humedad y presión atmosférica. Me pareció muy útil tener estos tres parámetros. Controlarlos, poder ver la evolución de la presión atmosférica a bordo. Más allá del barómetro analógico que también tenemos. Otro módulo es el RCWL0516. Que es un módulo de microondas. Un módulo que me permite detectar presencia a bordo. Cuando este módulo está activado, funciona emitiendo una microonda. Y a su vez, por efecto Doppler, recibe lo que sería el movimiento de alguna persona o algún objeto a bordo del barco. Esto me permite a mí tener un control de presencia a bordo. Si de repente entra alguien al barco, este módulo lo detecta y hace sonar la sirena. Y me manda un mensaje a mí para enterarme. Lo mismo la alarma de fondeo. Cuando el barco sale del radio de seguridad que le configuramos, me manda un mensaje por Telegram para yo estar enterado. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero prende el Starlink. ¿Cómo lo prende el Starlink? Bueno, con una placa de relays. Esta placa de relays la tengo conectada a la Raspberry con un relay a la sirena. Es una sirena de auto, una sirena automotriz, tipo de alarma de auto. Muy fuerte, muy poderosa, que si estamos durmiendo y suena la sirena, nos despierta con total certeza. Comprobado. Otro conectado al Starlink. De esa manera puedo programar cuándo prender y apagar el Starlink a través de determinados eventos u horarios que pudiera programar para automatizarlo. Otro relay está conectado a la luz de fondeo en la punta del palo para yo tener que olvidarme de ese tema y todos los días cuando anochece se prende la luz de fondeo y cuando amanece se apaga la luz de fondeo. De esa manera ahorro energía también. Y el cuarto relay está conectado a la cámara que tengo en el exterior del barco. Una cámara IP que está puesta en un lugar alto y me permite ver toda la cubierta del barco y de esa manera también asegurarme que no entre nadie, que esté todo en orden. O incluso poder ver hacia dónde apunta la prueba y de esa manera orientarme a ver si cambió el viento, cómo está todo a bordo. Otra cosa muy útil fue poder monitorear el estado de las baterías. Tengo baterías de litio que tienen a su vez un BMS con Bluetooth. Es Bluetooth pasivo que emite constantemente el nivel de State of Charge, la corriente entrante o saliente. Y estos datos los podemos leer con el mismo Bluetooth que ya trae la Raspberry y presentarlos también en el Dashboard de Noderred. Acá abajo en la descripción del video les voy a dejar cada uno de los módulos que usé para este proyecto. Así los pueden encontrar fácilmente. También les estoy dejando, como ya les dije, un JSON con todo el programa mío hecho en Noderred para que lo importen ahí y lo tengan a disposición. Así que bueno, espero que les sirva. Y si no se dan maña porque no se dan maña para armar algo con este nivel de complejidad y lo que sea, o quieren armar algo especialmente para sus barcos pero tienen dudas sobre cómo hacerlo, ya saben, nosotros estamos buscando trabajo porque necesitamos sortear la dificultad financiera de seguir restaurando este barco, que es nuestra casa también. Así que bueno, capaz que podemos de alguna manera ayudarlos a armar algo a la medida de sus necesidades, de sus propias embarcaciones. Y me pueden contactar para eso que estaré más que dispuesto. Espero que les haya gustado el video, que les sea útil, que se animen a armar algo para sus propios barcos. Si tienen alguna duda o algo que quieran preguntarme, pueden dejarme acá en los comentarios que los voy a estar leyendo. Este sistema lo fui armando mientras vivimos a bordo y se nos iban ocurriendo más funciones o capacidades para agregarle que nos dieran una tranquilidad mayor. Sobre todo a la hora de dejar el barco, por ejemplo, en lugares como Río del Janeiro o distintos fondeaderos en la Isla Grande, donde tener la capacidad de monitorear el barco de manera remota nos da una paz mental enorme. Así que si se les ocurren más cosas que le podamos agregar, me lo dejan en los comentarios, que estaré feliz de leerlos. En mi caso había pensado agregar un modulito SIM, un SIM 7670G con capacidad 3G, para con un chip de celular tener conectividad a internet también a través de la Raspberry. Pero me pareció inútil teniendo un Starlink a bordo y pudiendo programar horarios de encendido y apagado o eventos que desencadenen que el Starlink se prenda para avisarme algo y no lo agregué. Cualquier cosa, me escriben. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, si les pareció útil, si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal y denle like, por favor, que eso nos ayuda un montón. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!